Buenos días. Ahora sí vamos a contestar todas las preguntas, pero antes vamos a informar, como todos los martes, sobre el Plan de Salud para Garantizar Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. Este plan tan importante que va a hacer realidad lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Entonces, vamos a pedirle al doctor Hugo López-Catel que nos informe y posteriormente preguntas sobre el tema y luego abrimos para otros temas. Con mucho gusto, presidente. Muy buenos días a todas y todos, secretario, compañeros. Pulso de la Salud, 4 de febrero de 2020. Les queremos compartir en secuencia de lo que hemos estado relatando en las últimas dos semanas, cómo vamos a progresar y cómo hemos progresado en esta última semana, con algunos de los elementos que son claves para cimentar el nuevo Sistema Nacional de Salud que nos permita garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Un elemento muy importante que ya habíamos comentado y ahora les traigo el progreso de la semana más reciente es la concertación con los gobiernos estatales para que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas, pero no queremos que sea letra muerta, queremos que sea realidad. Y para lograrlo es que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y que estamos haciendo transformaciones estructurales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Y otros nueve estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista de en medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en la columna de en medio quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, porque no existe una institución federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad, este esquema de coordinación nacional que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salud. El segundo elemento es una buena noticia que hemos estado monitoreando ya desde hace cuatro semanas, pero que tenemos la tranquilidad de haber verificado que nos permite reflejar la realidad que ocurre en las comunidades y es el abastecimiento completo de los insumos para la salud y tomamos la información que tiene el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permite documentar para los 19 estados cuál es la cantidad o la proporción de recetas surtidas. Este, como verán, es un indicador muy simple, pero nos permite tener información de lo que ocurre a la persona, a la familia, a la comunidad que recibe atención de salud y que su profesional de la salud, la médica, el médico, le hace una receta y ahí mismo se le surte. Esto es muy importante porque, como hemos comentado en las semanas recientes, todo el proceso de abastecimiento empieza por la adquisición de los insumos, pero necesita llegar al punto en donde están las personas. Nos queda muy claro que lo que tenemos que garantizar y aquí lo estamos garantizando es que las personas en el punto en donde están siendo atendidas puedan tener los insumos que compra el gobierno gobierno y les proporciona, 98 por ciento de recetas surtidas en el régimen IMSS-Bienestar. Ahora, seguimos pidiendo a la población que nos ayude a identificar donde esto no ocurra y lo decimos una y otra vez porque queremos saberlo en el momento oportuno con la precisión necesaria que nos permite identificar donde no hay un servicio que nosotros estamos empeñados en garantizar y que pudiera alguien estar obstaculizando. Y a veces ese alguien es simplemente una persona que está actuando con negligencia y está diciendo no hay medicamento y no lo quiere dar. Y eso no quiere decir que haya desabasto, puede ser que en el almacén que está a espaldas de este funcionario negligente está el medicamento, pero está por alguna razón negándolo. Nuestra mejor manera de saberlo es si la población nos lo denuncia y hemos puesto a disposición los distintos números de contacto ciudadano. Bueno, hoy estamos retomando el contacto ciudadano específicamente para el IMSS-Bienestar, aunque también este es útil para el IMSS-Ordinario en el caso de la población asegurada. Y es muy útil que sepamos dónde, en qué unidad médica, en qué estado, en qué población, quién le está negando el servicio y quién es la persona que está denunciando y qué es lo que le están negando a la persona. Y esto nos permite actuar y actuar de manera inmediata para investigar qué está obstaculizando al gobierno a cumplir su misión y quién lo está haciendo y posiblemente cuáles son sus motivaciones. Y como hemos dicho, tenemos todo el respaldo y es una gran aportación de la Secretaría de la Función Pública y su titular, la doctora Irma Eréndira Sandoval, quien está procediendo con lo que corresponde por ley a cualquier sanción que aplique en el caso de funcionarios negligentes que quieran negar servicios y por lo tanto frenar el cumplimiento de derechos y echarle la culpa al gobierno. Otras buenas noticias que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es el progreso que tenemos en la construcción o remodelación o rehabilitación, según sea el caso, de la infraestructura en salud. Como habíamos dicho también desde el año pasado, teníamos un sistema de salud con importantes carencias en la cantidad de unidades de salud, esto lo explicamos con unos mapas la semana pasada utilizando indicadores internacionales, en donde se ve que estamos 50, 60, 80 por ciento a veces abajo en la cantidad de unidades de salud o camas hospitalarias para los habitantes. Y además con importantísimas desigualdades geográficas que revelan lo inequitativo, lo desigual que ha sido el desarrollo en este país, y de ahí la importancia de lograr las políticas públicas que distribuyan los beneficios priorizando en aquellas regiones donde ha habido más carencia durante tantos años. Y la noticia concreta es que, como verán en la gráfica, durante el periodo 2019-2020, es decir, al arranque de los primeros dos años de esta administración, tenemos este plan de rehabilitar o en su caso poner en marcha o incluso construir 70 hospitales y 120 centros de salud, que son los que en el diagnóstico detallado en los primeros meses del sexenio documentamos que se necesitaba intervenir. Ya llevamos 18 hospitales rehabilitados, faltan 52 y ya llevamos 70 de estos 120 centros de salud y nos faltan 50 y estaremos trabajando para completar la rehabilitación a lo largo de 2020. Dos ejemplos concretos y quisiera explicar lo que implica esta puesta en marcha de estas unidades de salud. El primero es un hospital que hace 15 días anunciamos que se había puesto en marcha, este fue un compromiso del presidente y de todo su equipo cuando visitaron Yucatán e identificamos que existía este hospital en Tecash que estaba parado. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y esto es muy importante porque cuando un hospital finalmente se completa, cada día que pasa es un día sin atención para la comunidad a la que se pretende servir, pero también implica el riesgo de deterioro de las instalaciones y obviamente además tiene un costo simplemente por estar inoperante, eso es costo porque es dinero desperdiciado un hospital con magníficas posibilidades que no está en funcionamiento. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud. Como saben ustedes y lo hemos comentado y me gustaría que lo tengan siempre muy presente, el presidente instruyó cuatro encomiendas, cuatro encargos al Instituto de Salud para el Bienestar. Y una de ellas es que garanticemos que haya los equipos de salud en todos los lugares donde haga falta, porque en muchos casos tenemos este tipo de instalaciones que están ociosas, que se están desperdiciando, simplemente porque no existen los equipos de salud y ya hemos hablado que existe este plan que a lo largo de los siguientes cinco años se van a estar integrando más de 40 mil miembros del equipo de salud, particularmente médicos, tanto generales como especialistas y enfermeras que permitan garantizar esto. Pues aquí lo tienen, en el hospital de Tecash el punto clave era tener los equipos de salud, hubo una gestión muy ágil, sin burocracia para lograr concretar esto que parecía ser un estorbo difícil de resolver. Se resolvió el 15 de enero, se inauguró el hospital, está haciendo cirugías, está haciendo procedimientos que se ven ahí de las especialidades fundamentales, es un hospital de segundo nivel y está resolviendo problemas. Ya nació al día siguiente de su inauguración la primera bebé en este hospital, bienvenida sea esta bebé a la nueva era de los servicios de salud que garantizan la protección para todas y todos. Otro ejemplo es este hospital general en Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal, muy parecido, teníamos instalaciones que se habían empezado a construir, no estamos diciendo ni vamos a decir ninguna situación distinta a la realidad. Este hospital ya tenía años, más de dos años y medio en construcción, se había avanzado, se tenían las instalaciones, pero lo mismo las instalaciones necesitaban este último punto de decisión para que operaran. Nuestra visión no es tener hospitales y construcciones ociosas, nuestra visión es tener cosas que sirven, que resuelven problemas, que atienden a las personas. Entonces, el pasado 28 de enero, tan sólo hace menos de una semana, se logró poner en marcha este magnífico hospital. Esto va a beneficiar a casi 300 mil personas y aprovechar un monto de inversión de más de mil millones de pesos que costó este hospital. Y hoy ya no va a ser dinero desperdiciado, sino que está siendo ya utilizado. Lo mismo, el hospital entró en funciones de manera inmediata y está ya dando los servicios quirúrgicos de diagnóstico, de consulta y también de atención ginecobstétrica. De manera semejante, en la siguiente diapositiva estamos avanzando en el IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar es una institución fundamental, fundamental porque es las pocas instituciones que permanecieron activas, funcionando y garantizando servicios. Tiene un modelo integral de asistencia o de medicina comunitaria, es lo más cercano a lo que México tuvo hace 40 años en el modelo de atención primaria de la salud, que es el modelo que hoy nos guía y el IMSS-Bienestar nos ha permitido mantener este funcionamiento. Desde luego, había importantes oportunidades para remodelar la infraestructura, rehabilitarla o incluso ampliarla y construirla. La semana pasada o antepasada explicamos el plan específico para ello, pero aquí hay más detalles. Y como se ve en el mapa, 19 estados tienen IMSS-Bienestar y hay distintas operaciones de rehabilitación que se muestran ahí en detalle que requieren hacerse a la infraestructura. En particular destaco que los 80 hospitales rurales del IMSS-Bienestar se van a mantener durante todo el sexenio en un ejercicio de conservación. No hay gasto más inútil que el gasto cuando se planean mal las cosas o cuando se usa mal el dinero y a veces es mucho más barato mantener la conservación de manera eficiente, con mantenimiento preventivo y correctivo, que esperar a que se deterioren las cosas y entonces hay que invertir mucho más. Por eso el plan está trazado para mantener la conservación de estos hospitales, 80 hospitales rurales, pero además en algunos casos se van a ampliar, en particular los servicios de urgencias en hospitales rurales. Las zonas rurales en México son de las más desfavorecidas en la atención de ciertas urgencias críticas, por ejemplo, la atención de los infartos del miocardio o los infartos cerebrales. Y si en las zonas urbanas tenemos importantes carencias, no solamente de infraestructura, de equipos, sino también de protocolos de atención o de servicios de traslado, como las ambulancias, es aún peor en las zonas rurales. Por eso el IMSS-Bienestar, que desde su fundación en 1979 se situó particularmente en las zonas rurales, hoy es el mecanismo que tenemos más efectivo para ampliar muy rápidamente esta cobertura. Ya habíamos dicho de las ambulancias que llegaron a los estados de IMSS-Bienestar en esta primera ronda de ambulancias, en tan sólo la primera semana del año, y esto va a ir acoplado con esta reconstrucción, rehabilitación o ampliación de la cobertura. Más adelante, quizá en algunas pocas semanas, les vamos también a compartir lo que hemos estado trabajando desde 2019 con los protocolos de atención para el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Les daré detalles, quizá un poco técnicos, pero esto desde que hicimos las giras con el presidente en los 80 hospitales rurales quedó muy claro que la carencia tanto de insumos como de protocolos y en algunos casos de infraestructura tenía que resolverse. Y empezamos a resolverla, ya estamos resolviendo la parte de infraestructura, ya estamos resolviendo la parte de equipos de salud y los protocolos los vamos a echar a andar priorizando estas zonas rurales que han estado abandonadas por tanto tiempo. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es la cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho y aquí damos más detalle a lo anunciado hace dos semanas, implica muchas cosas, implica el garantizar servicios eficientes, servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar ociosos. Muchas personas, hemos identificado formalmente más de 87 mil personas, llevan dos, cinco, siete, diez años con contratos precarios, con contratos inestables, con contratos que son en sentido directo y estricto fuera de la ley, porque no se garantizan las prestaciones que la ley general, la ley del trabajo establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de poco ánimo para la provisión de servicios, porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras los trabajadores. Por estas razones, por un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87 mil o más de 87 mil trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la necesidad de resolverse más pronto. Como ven en esta diapositiva, sólo el plan para 2020, el plan tiene un quinto de estos 87 mil que ocurrirán en cada uno de los siguientes, este y los siguientes cuatro años, para 2020 son 17 mil 274 trabajadores, en tres etapas los que tienen 10 años o más, los que tienen nueve años o los que tienen ocho años y así sucesivamente. Y destaco, como pueden ver en la parte baja de la diapositiva, que son trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud. Son médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, son paramédicos, son personal gerencial o de confianza médica, como se clasifican en los tabuladores laborales, otros afines y también del campo administrativo. Es decir, enorme inestabilidad laboral a lo largo de muchos años que será finalmente resuelta con una visión de justicia y con una visión de compromiso con el funcionamiento de los servicios de salud para las personas. Este es un asunto que hemos estado conversando también en las últimas dos semanas, la semana pasada hablábamos de que nos faltaba ya nada más el compromiso de uno de los 23 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales para la gratuidad, ya lo tenemos, ya tenemos garantizado que los 23 de los 23 Institutos Nacionales de Salud que proveen atención médica, hay otros tres que son centros de investigación, no dan atención médica, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, todos, absolutamente todos se han comprometido con este esquema de gratuidad. La visión es muy simple, es que la persona no pague en el momento que recibe servicios. Para eso tenemos la recaudación y para eso también en otro ámbito que va desde luego fuera de lo que a mí me corresponde en el sector salud o lo que nos corresponde al sector salud está el garantizar una recaudación transparente y eficiente y tener los recursos. Y también por supuesto el compromiso, y este es de toda la administración, de usarlos de manera cuidadosa, cerrándole el paso de forma absoluta a cualquier malversación, a cualquier esquema de corrupción o de ineficiencia para poderlo usar bien. Entonces, así lo vamos a hacer y como hemos comprometido a más tardar el 1º de diciembre de este año, 2020, vamos a tener a todos los Institutos Nacionales de Salud y a todos los hospitales federales dando atención gratuita, sin cuotas de recuperación. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes, para quien estaba preocupado, de cuál podría ser la posibilidad de mantener el financiamiento. Aquí lo ven ustedes, los institutos de su presupuesto general, que es un total de más de 32 mil millones de pesos anuales, menos del 14 por ciento se recupera de las cuotas, las famosas cuotas de recuperación. Para que todos lo tengan claro, ¿qué son estas cuotas de recuperación? Bueno, básicamente es que cuando la persona, la familia se atiende en una institución hospitalaria se le cobra y se le cobra una cantidad que en algunos casos es muy pequeña, de acuerdo a un tabulador, y en otros casos puede ser significativa en términos de la capacidad de pago de las familias, sobre todo obviamente afectando más a quien menos tiene. Entonces, hemos calculado que no tiene sentido esto porque de los ingresos federales, de los ingresos fiscales se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población, lo que nuevamente es y de manera sumamente directa y transparente el compromiso de este gobierno de garantizar la gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada. Termino poniendo a su disposición una vez más, y lo haremos yo creo que varias semanas más los números de atención, en este caso del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527. La población sin seguridad social que identifique que se le niegue un servicio, que hay negligencia o que le quieren cobrar de manera injustificada, denuncie a este número y nos permitirá atender de manera inmediata. Ahora, la población con seguridad social que se atiende en el IMSS, en el Issste o en Pemex tiene otros números, que son estos. Aquí están en su pantalla para el IMSS, para el Issste y para los servicios médicos de Pemex. Hemos recibido también distintas denuncias, pero que se han canalizado al número del Instituto de Salud para el Bienestar. Obviamente las hemos derivado, pero para que sea más eficiente directamente sepa los derechohabientes de estas tres instituciones de seguridad social, aquí están los números donde puede denunciar cualquier anomalía. Y algo que existe también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Cuando se trata de un caso de presunta negligencia médica o alguna queja por la mala atención, está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ahí está su número, 5427 mil, también para que puedan denunciar estas otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Van? ¿La gráfico lo estáis? Ah, muchas gracias, gracias. Hicieron aquí una corrección para que se vea, no les daban los números. Se las reexplico. Lo que hicimos aquí, como esta es la gráfica, la tabla final, es que en emisiones pasadas, contrastenlo con lo de la semana pasada, en la segunda columna aparecía nueve, porque eran los nueve estados que no se habían comprometido con el esquema de gratuidad y el modelo del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, como sí lo hemos estado explicando, pero aquí queda más claro, tenemos una magnífica institución federal que es el IMSS-Bienestar. Este IMSS es para población no asegurada, para población sin seguridad social y eso nos va a permitir respaldar en todos, excepto, perdón, en estos 16 estados que podemos dar la atención con el modelo de gratuidad. Y solamente quedarían estos cuatro estados que están en la última columna que ni se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar ni tienen instalaciones de IMSS-Bienestar por ahora y por lo tanto no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población. Gracias. Gracias. Muy bien, pues esto es la información sobre el tema. A ver, Hugo. Por favor, por favor. Gracias. Buen día, subsecretario. Primero sobre el tema del Insabi. Los gobernadores panistas han dicho que se suman a un convenio, no, pero no significa una adhesión al Insabi, porque lo que buscan es no sumarse a un sistema centralizado o bueno, federalizado, porque ellos aseguran que prefieren mantener el control sobre algunos temas de operación. Si nos pudiera por favor aclarar cómo está esta situación, o sea, primero habían dicho que era convenio de adhesión o no adhesión, pero después ahora resulta que son más bien un convenio de sí adhesión, pero no centralizada. ¿Cómo está esta situación?, ¿cómo van a manejar con los gobernadores del pan?, esa es la primera pregunta. Gracias. Con mucho gusto. La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito. No se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras sólo a modo. No, todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4º de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro o del otro pudieran ser suficientes o que pudieran ser mejores, pero si no tenemos esta unidad de propósito estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos. Y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud. La compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema, nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia a los que había antes. En algunos casos incluso es una materia de seguridad en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH tiene implicaciones de inseguridad en los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes muchos de ellos inducían resistencia del VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema con las compras consolidadas nuestra primera aspiración es tenerlo mejor, lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas y entonces agregamos la demanda, y lo tercero es que a propósito o como consecuencia de las dos anteriores logramos grandes ahorros, ahorros que pueden ir en 50 por ciento, 60 por ciento en algunos casos. Entonces, eso sólo se puede lograr cuando hay un esquema solidario, un esquema de confluencia. Si un estado queda afuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios, ¿por qué? Porque naturalmente compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando sólo del ejemplo de medicamentos, pero imagínense ustedes equipos médicos, imagínense ustedes infraestructura. Entonces, en cada uno de los elementos, y esto países que tienen sistemas de salud robustos lo tienen así, hay esquemas de solidaridad, es mucho más eficiente. Entonces, el plazo que marca los transitorios de la reforma de ley al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, con todos sus treinta y tantos numerales, terminó el 31 de enero. Tuvimos múltiples conversaciones, múltiples. Por eso decíamos aquí, nuestra confianza es en que las personas que identifiquen cuál es el bien superior, que en este caso es la salud de las mexicanas y los mexicanos, van a ser persuadidos de que ese es el camino correcto a seguir. Pero al cierre de la semana pasada este fue el estado en donde ya quedaron especificados los compromisos. Hoy vendrán nueve gobernadores, como lo había anunciado el presidente, a platicar con él, es posible que saquen este tema y ya veremos qué se menciona, pero hoy por hoy ese es lo que tenemos. Pero entonces, si hay un convenio de no centralización que no neces… bueno, es que ellos lo que alegan es que no están como tal adheridos, porque no buscan la centralización del servicio. ¿Cuál es la diferencia, entonces, que tendrá quienes sí lo aceptaron desde el inicio a los, por ejemplo, los gobernadores del PAN? No entiendo la diferencia. El que se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que en el marco de su responsabilidad estatal pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. ¿Es como no haberse adherido? La ley es de aplicación general, la ley, por eso es una ley general, la ley general de salud, y entonces tiene que haber especificaciones legales para todas las condiciones. Pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta idea de que las cosas se hagan por convencimiento, nosotros no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial que impusiera este modelo, lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Para nosotros los beneficios son muy obvios, suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, pero la decisión la tienen que tomar ellos. Gracias, subsecretario. Una segunda pregunta también que tiene que ver con el coronavirus. Preguntarle de cuántos hospitales dispone el gobierno federal a nivel nacional y también en la Ciudad de México para atender a las personas que llegan con algún síntoma o que pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus, saber si, por ejemplo, instituciones como el Politécnico, como la UNAM, alguna otra universidad están sumándose a este tipo de hospitales. ¿Cuántos hay y dónde están ubicados estos puntos? Usted me pregunta por hospitales y luego me habla de instituciones académicas. Quiero entender por qué, porque hace un par de días o ayer se habló de una noticia de que las instituciones académicas de investigación y de educación superior se sumarían al esfuerzo del diagnóstico, quizá el planteamiento es más sobre el diagnóstico. Quisiera responder de manera breve, pero como les hemos pedido su comprensión, todo el tema de coronavirus queremos dejarlo en la esfera técnica y por eso hemos designado al director general de Epidemiología como vocero único. Esto tiene una razón muy clara, muy lógica y muy fundamentada en décadas de experiencia, tanto en México como en el mundo, sobre el manejo de las emergencias epidemiológicas. Si combinamos agendas y si empezamos a entrar con temas que pudieran ser controversiales, se pierda efectividad en los mensajes, no tanto para ustedes, que obviamente son los que nos ayudan siempre mucho, muchas gracias, en permear el mensaje, sino directamente para la población. Se lo contesto nada más para que no quede. El coronavirus, como hemos dicho ya desde el inicio de esta situación en China, se seguirá expandiendo, yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue, junto con Estados Unidos y Canadá, de los primeros países que estableció esta técnica en su Laboratorio Nacional de Referencia, que es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos, pero de lecciones también que el país ha aprendido, nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CIMBESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para que sea con los mejores estándares. Entonces, en estos laboratorios no hay como tal hospitales que estén… No, el INVESTAF es una institución de investigación, no tiene hospitales, la UNAM tampoco tiene hospitales. Pero los institutos, ¿qué dijo? Nada más. Gracias. Por favor. Sí, buenos días. Doctor López-Gatell, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Proyecto Puente Política y Rock and Roll Radio. Una pregunta en particular, se sabe que hoy el presidente de la República tiene una reunión con los gobernadores del PAN, si existe la expectativa de que todavía se abra la mesa de negociación al respecto de la afiliación de sus estados, precisamente el esquema del Insabi, eso por una parte. Y en la otra, quedó un tema abierto la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, es el asunto de las plazas de médicos especialistas, que ya me aclaró usted que no es nada más en mi estado, sino en todo el país. Se le entregó recientemente aquí al director del INSS, Zoe Robledo, algún documento donde se le hablaba de que, bueno, quizás la culpa no es de ustedes o de ellos, sino de la reforma que se hizo en el 97 a la ley que corresponde precisamente al régimen de pensiones, y que esto representa que es poco atractivo para los doctores trabajar para el IMSS, ya que les cambiaron radicalmente las reglas y que incluso tienen condiciones que no son muy favorables precisamente para su retiro. La pregunta en particular sobre este tema es, bueno, ¿qué tan cerca estamos de que se cubran las plazas y qué se tiene que hacer?, le preguntaría a Zoe Robledo en particular, para que para los médicos sea atractivo, válgame pues, trabajar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, después al presidente le quisiera hacer una pregunta sobre béisbol en particular, señor presidente, si hay tiempo. Gracias. Gracias. Maestro Zoe Robledo. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el tema de las plazas y particularmente de especialistas lleva mucho tiempo en donde se fue complicando. Por una situación en particular no se abrían las plazas, no había plazas nuevas que ofrecer y en ese sentido el examen se diseñaba mucho en ese sentido, no tanto en función de qué se necesitaba, sino de qué plazas estaban abiertas y en particular en el Seguro Social. El proceso que llevamos a cabo desde el año pasado, junto con el propio sindicato, de abrir una convocatoria de cerca de ocho mil plazas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, para el tema de hospitales de tiempo completo, para poder dar cirugías programadas en fin de semana, el tema de consulta de especialidad y de consulta en medicina familiar en fin de semana y la admisión continua en urgencias en las unidades de medicina familiar, la verdad que demuestra que sí hay también gente interesada en participar. De la convocatoria de cerca de casi nueve mil nuevas plazas, en la primera etapa no significa que todos cubran con el perfil, fueron cerca de 70 mil personas que mostraron algún interés y entiendo que también en la convocatoria de Médicos del Bienestar también ha habido esa respuesta. Ahora, efectivamente hay casos muy específicos, por ejemplo, allá en Sonora, de lugares en donde una especialidad en particular se convierte difícil de conseguir. Honestamente, muchas veces está vinculado a que no existe oferta, o más bien no existe demanda para una práctica privada. Pongo un ejemplo, los radiólogos, difícilmente uno ve en la calle un consultorio de radiólogo, lo puede ver de un pediatra, de un cardiólogo, de otro tipo de especialidad. Ahí lo que hemos estado trabajando, más allá de que nosotros sí creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, creemos que hay lugares en donde, trabajando con los gobiernos estatales y municipales, podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores y las doctoras quieran ir a estos lugares. Hay lugares, también lo decimos con toda claridad, que Tamaulipas es un caso en donde ciertos puntos por motivo de alguna situación de inseguridad se torna complicados. Sin embargo, los doctores de IMSS-Bienestar, a quienes se les ha ido ofreciendo a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos, de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre 5, 10, 15 y hasta 20 por ciento. Pongo un ejemplo muy sensible, el de San Quintín, que es el hospital al que nosotros a su personal le ofrecemos mayor sobresueldo por la lejanía de ese lugar, pero es una composición, tanto lejanía, acceso a medios de comunicación, digamos, en términos carreteras, que esté conectado el lugar y también cuestiones de rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores que estén mejor pagados sean los que van a los lugares más pobres de nuestro país, donde tenemos alguna instalación de IMSS-Bienestar. Entonces, sí es un problema, dirían los técnicos, multicausal, no es una sola razón por las cuales de repente carecemos de médicos. En el caso de Sonora, reitero, porque sí es un tema muy específico, lo que estamos haciendo ahora que ya vamos a tener dentro de unos días los resultados del Examen Nacional de Residencias Médicas, más la convocatoria, ver cuáles incentivos tenemos para arraigar a los médicos en la institución. Y un elemento más que hemos estado trabajando en el sector salud, sí tenemos que ver cómo se recupera este asunto de la mística del doctor, en muchos casos existe y es extraordinario verlo, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión. Una de ellas es que muchos de los doctores que se preparan en el Seguro Social, en cursos de especialidad y demás, no tienen algún mecanismo en donde le retribuyan al Seguro Social con tiempo y trabajo en el instituto, como se ocurre de repente, para poner un ejemplo similar, en Conacyt, en donde a veces los estudiantes de alguna especialidad que no ofrece el país cuando regresan tienen un compromiso de trabajar en una institución pública. Estamos analizando qué tanto eso es viable y posible, también haciendo de nuestra parte algo que se había dejado de hacer, abrir más cursos. Hay lugares en donde los cursos son muy limitados y de repente abriendo uno o dos más podemos tener más especialistas. Gracias. Yo sí creo que es un problema que podemos resolver este año, quizá en el primer semestre, porque hemos trabajado muy, digamos, de manera colaborativa con todo el sector salud. Sí, a ver, el tema de la controversia de tesis que publicaron en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el Pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver?, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios, nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido sí decir que nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años. En nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte, y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad lo que estamos planteando es que este criterio sea validado como lo estoy planteando, no me refiero al criterio de la Corte, el criterio de nosotros seguir calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social. Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98 por ciento, si no me equivoco. En el Bienestar. ¿Cómo se encuentra en el IMSS? Realmente es este 98 por ciento de todo el total de una receta. Según una columna el día de hoy de Carlos Loret de Mola, esto no está ocurriendo porque se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de solamente de un medicamento hasta cuatro. Estamos hablando del 98 por ciento realmente de toda la receta que se le está dando a un paciente. Estos son, según datos del Índice Nacional de Atención de Recetas, se está dando nada más, del septiembre de 2019 el porcentaje de recetas surtidos del total o parcialmente fue de 98.8 por ciento, sin embargo, nada más se toma en cuenta como surtir la receta de un medicamento a cuatro del total. ¿Cómo está esto, por favor? El dato que se acaba de presentar es de IMSS-Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS-Bienestar no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día o en horas de manera muy rápida. Segundo, ¿con qué medicamentos estamos hablando?, porque simplemente durante lo que va de este 2020 el IMSS ha intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de desabasto, significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. Ahora, esta información que el columnista publica hoy es una información de alguna manera interna que nosotros teníamos que verificar cuál es la fuente por una razón, más allá de la responsabilidad o no de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país o una delegación, hoy oficinas de representación de Seguro Social, puede tener variaciones en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días, todos los días estamos haciendo intercambios. ¿Cuál es un dato mucho más fiable que el que publica hoy este columnista? El número de quejas que tenemos en la atención ciudadana por desabasto de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derecho habiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta, de esas 779 quejas cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse, es decir, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes, pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico. Director, pero de este índice nacional de atención indica que para diciembre ya había disminuido a 92 por ciento esta entrega de medicamentos. En estos días de enero que pasaron y febrero, ¿cómo se ha encontrado este surtimiento? Reitero, cada caso, digamos, en el porcentaje depende de la clave, el medicamento y el número de personas que lo reciben. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de oncológicos, que es algo muy específico, que es algo que a todos nos ocupa y demás. En ese asunto, del total de pacientes que nosotros tenemos con un tratamiento de quimioterapia, que son cerca de 20 mil pacientes, hemos tenido alguna situación, ojo, no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos, es decir, son muchos de un universo mucho mayor. Ahora, estos 500 casos no significa que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia, se atiende de inmediato, las razones son múltiples, los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año pasado y que a la hora de extenderlos se firmaron y la empresa de laboratorio nos dice pues ya no tengo disposición. Nosotros en todos los casos resolvemos de una u otra manera, no le estamos dejando a nadie sin tratamientos, el presidente nos lo ha indicado. El asunto es que tiene que haber medicamentos y los estamos trayendo de donde tenga que ser y atendiéndolos incluso en algunos casos, si una UMAE tiene un inventario por dos meses y puede pasarlo a otra unidad médica de alta especialidad, lo hacemos, pero lo hacemos de inmediato. Gracias. Bueno, miren, decirles que vamos avanzando, que nos ayuda mucho la gente para que se denuncie la falta de medicamentos y que se vaya cumpliendo el propósito de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Esto que no se cumplía. Recuerden que que se modificó hace 25 años, 26, la Constitución, el artículo 4º y se estableció el derecho del pueblo a la salud, pero durante todo ese tiempo fue letra muerta esa norma constitucional. Ahora queremos convertirla en realidad. Es muy importante, por ejemplo, que en el caso de los institutos se pagaba una cuota de recuperación, los institutos, es decir, no había gratuidad, a pesar del mandato constitucional y ahora de la ley de salud. Se llega a un acuerdo y se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar cuotas de recuperación, estamos hablando, sí, de cuatro mil 484 pesos, cuatro mil 484 millones, eso ya no lo va a pagar el pueblo, sí, a partir de ya. Ya dijo que va a acabar el 1 de diciembre, entonces tengo la duda, si el día de hoy una persona va a atenderse. Ya a partir de ahora, que se llevó al acuerdo con todos los institutos, se les tiene que entregar ese fondo. Lo único que vamos a procurar es que se administre bien todo el presupuesto, pero esto es la gratuidad, este es el ejemplo. Estamos hablando de institutos. En el caso del sistema de salud en general, lo mismo, no hace falta estar inscrito en lo que era el Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, entonces cambia completamente la transferencia de los sistemas de salud a los estados, para decirlo con claridad, resultó un rotundo fracaso, una gran corrupción en los estados. La Secretaría de Salud del gobierno federal nada más tenía funciones normativas. Era una oficina para transferir los fondos a los estados y llegaba el dinero a los estados y se desviaba el dinero a otros propósitos. O se hacían convenios de compra de medicamentos a empresas manejadas por políticos corruptos. Y al final de cuentas no había ni atención médica, ni camas disponibles, ni medicamentos. Entonces, eso es lo que se está resolviendo, nada más es cosa de tomar en cuenta que dejaron más de trescientas unidades médicas, centros de salud, hospitales tirados. Entonces, por eso es este nuevo sistema, nos está ayudando mucho la gente, no es fácil, porque se están enfrentando intereses de quienes tenían estos negocios, entonces hay reacción. Pero contamos con el apoyo del pueblo y no sólo eso, cosa que me da mucho gusto. Ahora el Reforma defiende las pensiones de los trabajadores y Loe de Mola está preocupado por el abasto de las medicinas, o sea, la verdad. Muchas gracias a todos, esto es la democracia, el que todos ayudemos. En el caso de las pensiones nada más que no nos confundan, no somos iguales, ¿cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores?, eso sí calienta. Pero bueno, ya se aclaró, pero qué bien que estas cosas se denuncien, esa es la democracia, que haya contrapesos, que nadie se quede callado, que se garantice el derecho a disentir. Esto es muy importante. A ver, sobre el béisbol está mejor. Sí, gracias, señor presidente. Obvio usted sabe, en el norte y en Sonora en particular, pues el béisbol nos apasiona, tanto que hasta estamos apoyando a los vecinos de Culiacán, que van uno a uno en la serie del Caribe. Hay un tema en particular en Sonora, se está creando lo que antes era la Liga de Béisbol Sonora Norte, ahora se llama la Liga Profesional de Béisbol Sonora, y me contactaron los directivos de la liga un tanto inquietos porque han estado procurando y con la organización que tienen tener contacto con su gobierno, muy en particular con Edgar González de ProBéis, precisamente porque es una liga que están haciendo y es una liga de alimentación de la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Se han sentido no atendidos, incluso tuvieron una cita la semana pasada y no fueron atendidos por el comisionado, Edgar González en particular. Me pidieron muy inquietos, quizás un poco tristes, si había posibilidad de que le planteara el tema a usted, señor presidente, para ver la manera de que se les reciba, se les atienda, porque ellos están muy entusiasmados al respecto de lo que es la proyección del béisbol como uno de los grandes deportes, como usted mismo lo ha planteado, nacionales. Es una liga de 12 equipos que toca a lugares tan importantes para nosotros en Sonora, como Puerto Peñasco, Caborca, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, entre otros municipios. Y bueno, se trata de una liga, precisamente, que busca talento entre nuestros jóvenes, es decir, lo que están pidiendo es apoyo y que usted les pueda abrir las puertas con Edgar González y quizás usted mismo por el gusto que tiene por el deporte. Quisiera plantearle otro tema, si me lo permite, señor presidente. Sí. Bueno, en el caso del béisbol estamos contentos porque nos está representando muy bien Culiacán, tomateros, no van uno a uno, van dos a uno y ayer ganaron seis a uno. Y es muy importante, para que no se vayan a generar celos, sentimientos, apoyar a todos los deportes, tenemos que apoyarlos, todos, todos, todos. Y en el caso del béisbol lo estamos haciendo, en Sonora se cuidó de mantener los dos estadios, ya se resolvió lo del estadio de Hermosillo y se va a resolver también lo de Ciudad Obregón, el estadio de Ciudad Obregón, que no se destruyan los dos antiguos estadios. Se terminó o está por concluir el estadio de San Luis Río Colorado, los de San Luis juegan en esta liga a la que haces tu mención. Estaba inconcluso el estadio y ya se terminó o está por terminar, porque voy a ir para allá en marzo, a finales de marzo, y voy a ir a San Luis Río Colorado. Entonces, vamos nosotros a apoyar y le voy a pedir a Edgar que se ponga en comunicación contigo, a ver si ahora se establece esta comunicación para ver. El otro tema que le quería plantear, señor presidente, no es de mi estado, pero sí es de la región noroeste. Hay un problema en una mina de Sinaloa, quizás le correspondería a otro compañero plantearlo, sin embargo, hay preocupación, porque se trata de la única mina que existe en operación en el estado de Sinaloa, es una mina que corresponde a una mina, a una empresa minera canadiense que extrae plomo y zinc, precisamente del estado de Sinaloa, en Cozalá en particular. Y hay mucha preocupación, porque el pasado 26 de enero esta mina fue tomada por personas que al parecer están identificadas con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Hay que decirlo, el sindicato que encabeza el senador o en el que tiene influencia no tiene nada que ver con el contrato colectivo de trabajo de esta mina. Tengo entendido que el contrato colectivo corresponde al sindicato minero adscrito a la CTM. El asunto de fondo es que la mina permanece tomada, aproximadamente diez días después hay inquietud en particular de parte de la compañía minera, y usted lo ha planteado siempre, que nada por la fuerza, todo por el derecho, y en función de eso evidentemente se está mandando un mensaje terrible, me parece a mí, para la inversión, sea nacional o extranjera, en este caso en particular. Es evidente que la certeza jurídica es un elemento fundamental precisamente en un momento en el que necesitamos proyectar esta solidez que necesitamos económicamente como país. Preguntarle, señor presidente, si hay manera de que el gobierno federal intervenga precisamente para que no haya una toma de manera violenta y digamos por estas vías ilegales al respecto de lo que es una mina que estaba en perfecta operación desde el año 2003. Gracias. Sí, hemos procurado que se concilie y no hemos tenido problemas mayores. Han habido diferencias sobre la titularidad de los contratos, diferencias entre sindicatos y se les convoca para el diálogo, que no se afecte la actividad económica, que no se cierren estos centros de trabajo y lo vamos a hacer también. En este caso, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a atenderlo y hemos contado con el apoyo de todos los sindicatos, tanto del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, como los otros sindicatos, hay muy buena relación, incluso buena relación también con las empresas mineras, siempre buscando el acuerdo. Vamos a ver de qué se trata. Sobre el tema. El tema de salud, ¿verdad? Sí, de salud. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle, he estado estudiando las muertes infantiles en el caso de México. El investigador Luis Fernández hizo un estudio en el 2015 que vio que murieron 26 mil 57 niños en ese año y de niños menores de un año. Ese estudio nos dice que es la muerte infantil más alta dentro de los países de la OCDE. Y la investigación también tiene que… de esas enfermedades de que murieron los niños, muchas eran prevenibles y el 42 por ciento de estos niños que murieron lo hicieron en el Seguro Popular. Entonces, yo quisiera saber si el Insabi tiene un plan para disminuir la muerte infantil de niños menores de un año de enfermedades prevenibles. Mire, yo le voy a dar la palabra al doctor Alcocer, porque además de ser el secretario de salud, es un especialista, es una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, es un experto en la materia. Entonces, a ver qué nos dice sobre esto. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido con su pregunta, porque precisamente la muerte infantil es el mejor indicador de cómo va un país en su sistema de salud, de eso no hay ninguna discusión y México no está cumpliendo con esa tarea. Y es desde el principio, desde antes del inicio de este régimen de cambio, de transformación, una atención importante, tan importante que la forma de resolverlo es totalmente integral, es uno de los ejemplos. Hoy parte de la investigación que se genera en nuestro país está ligada precisamente a varios puntos. Uno es la atención de la mortalidad por cáncer, que está dentro de esas estadísticas que usted refiere, y en lo cual precisamente uno de los principales proyectos que en Conacyt se llevan a cabo están relacionados a tratando de encontrar y resolver esa problemática que, comparado con otros países, en la leucemia nada más, en la leucemia infantil tenemos una mortalidad del 60 por ciento en algunas regiones, en la mayoría, comparado con un 10, 20 por ciento en otros países. Más aún, llegando a los sitios, a los lugares más desprotegidos de nuestro país, 90 a 100 mil niños mueren en el primer año de edad por infecciones, que se traduce en no lavarse las manos en todos los procesos de atención de niños sanos, de niños en casa y de los niños que están neonatos o que están en condiciones de no protección para enfocar esa mortalidad prevenible a través de lo que estamos conduciendo. ¿Y qué estamos conduciendo? Una reorientación de nuestro sistema de salud a la prevención. Ahí, en esas enfermedades, incluyendo en el origen, en los primeros datos que hacen ver que pueda haber una leucemia en un niño, la prevención, la prevención con una buena clínica y desde luego con los datos en la casa, en la familia y en la comunidad donde se generan todos esos primeros datos. Esa reorientación es central para muchos de los temas que hemos estado oyendo y que seguiremos oyendo. El tercer punto muy importante, que no es sólo esto ligado a la atención de enfermedades graves, de fulminantes y de las infecciones, también está la correspondencia y la formación del centro que desarrolla lo que se está perdiendo de la integración familiar. Las comunidades, la familia tiene que ser el motor para eso, no sólo para informar, sino acudir y resolver la problemática, junto con algo que va muy ligado a lo que también se conduce, las vacunas. Nuestro país es ejemplo de un logro, si no es el máximo, si muy importante de la vacunación. Y estamos haciendo los esfuerzos también para… y lo estamos logrando en más del 80 por ciento de la población de una vacunación que en otros países ha declinado por otras razones y que afortunadamente en la riqueza cultural y de entendimiento de nuestros mexicanos esto no ha llegado aquí y tenemos resueltos problemas del sarampión, problemas de enfermedades que en otros lugares están siendo nuevamente un gran problema. Entonces, la formación integral, perdón, con eso termino, es fundamental y son algunos ejemplos de esto que nos lleva a conducir que para el próximo censo, y aquí lo abro por primera vez tengamos preparada esa información para ver cómo tenemos el camino de la mortalidad infantil y junto con ello desde luego la mortalidad materna. No hay desabasto de vacunas, está garantizado… Está garantizado, hay algunos vaivenes de producción que son requeridas y que tenemos instancias nacionales, de las pocas que tenemos todavía. Este es un instituto que tenemos en la producción. Y para ello también les recuerdo, logramos una firma, un acuerdo para el fondo rotatorio con la OPS que nos apoya. No estamos señalando que es la solución, pero sí el apoyo y desde luego también la vista hacia los países que nos pueden ayudar. Pero centralmente en eso, lo mismo que en el tamiz neonatal, estamos poniendo todo el énfasis que requiere el mandato de ser médico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Quisiera preguntarles del fideicomiso que se tiene para… o se tenía para el Seguro Popular. Quisiera preguntar qué va a pasar con ese fideicomiso y dónde está el fondo catastrófico, en dónde lo está… es un fideicomiso. Quisiera saber y qué cambios va a haber en esos fondos, porque ahora ya no existe el Seguro Popular, el fideicomiso del Seguro Popular tenía más de 90 mil millones de pesos, según y el seguro catastrófico 80 mil millones de pesos. Entonces, quisiera preguntarles eso. A ver, puede ser, Juan, porque es insado. Buenos días. Gracias, señor presidente. Mire, el fondo de gastos catastróficos se convierte en el fondo del bienestar, de salud para el bienestar. Los montos que usted dice son aproximados, pero no es esa la cantidad. O sea, lo que se ha encontrado en el fondo eran alrededor de 72 mil 21 millones de pesos. Lo que se va a transferir al fondo del bienestar son 40 mil millones en este año, estamos hablando del 2020. Entonces, quedaría el resto ahí. O sea, para nada más reafirmar lo que dice aquí Juan Ferrer, de los un poco más de 70 mil millones de pesos del fondo se van a utilizar este año para mejorar el sistema de salud 40 mil, o sea, se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones y quedan 32 mil. Eso es lo que puedo responder. Por eso no tenemos problemas de falta de recursos. En el caso del desabasto sólo podríamos enfrentar problemas si hubiese boicot, que lo ha habido, pero que le siguieran con eso podríamos tener algún problema, no por falta de presupuesto. También ya no va a ser fácil lo del boicot, porque ya modificamos la ley y ahora vamos a poder comprar medicamentos en el extranjero. Ya les explicaba yo que había una situación de proteccionismo para algunas empresas que mantenían un monopolio en la venta de medicamentos, sobre todo los medicamentos para niños con cáncer. Entonces, eso desapareció y podemos comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, a cualquier laboratorio. Un periódico, El Universal, habló de que no era confiable lo que se estaba haciendo, porque no se garantizaba que fuesen medicamentos de calidad los que se compraban en el extranjero. Se aprovecha para aclararles que lo que se está comprando tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud, eso para empezar. Y además hay un protocolo que se lleva a cabo en los medicamentos que se adquieren del extranjero, se van a laboratorios por 21 días y se demuestra que no tienen ningún problema, que pueden aplicarse. Ese protocolo se está siguiendo, se lleva a cabo. Aquí también aprovecho para aclarar eso, porque a lo mejor los de El Universal no tienen toda la información, no es por mala fe, pero es importante que se sepa, no tenemos problemas de presupuesto. Y también lo otro que podría llevar al desabasto temporal, pues es la ineficiencia y el elefante reumático, hablando en términos médicos, ya que no se solicite con anticipación lo que se requiere en los hospitales. Y aquí aprovecho para pedirle a los médicos, a las enfermeras, que nos ayuden para que antes de que se agoten los medicamentos se esté haciendo la solicitud con tiempo suficiente y los servidores públicos ya quedamos, son 24 horas, todos. Yo acabo de ir a la península de Yucatán y se me acercó un padre de un niño que necesita medicamentos porque tiene cáncer y que le preocupaba que no tenían el medicamento. Hablé de inmediato y quedaron de que hoy martes iba a estar el medicamento y hoy martes en la mañana traté el tema y van a estar pendientes y así todos. Hablamos, lo que Zoé mencionó, puede ser que un día no se pueda surtir una receta, vamos el día primero de diciembre a que esté al 100 el abasto de medicamentos y los servicios, medicamentos. Pero desde ahora, o sea, no nos vamos a confiar y cada vez va a ir mejorando el sistema de salud pública y el abasto de los medicamentos. Gracias, presidente. Decía que en la gira le dijeron de este desabasto, no sé si los vio en Mérida, porque también había un grupo de mamás de dos hospitales que dicen que falta medicamento en el Agustín Orán y en la unidad médica de alta especialidad del Seguro. Y también hay otro caso documentado en el Hospital de Río Blanco, en Veracruz, justo de medicamentos para el cáncer. Pues ya se toma nota. Gracias, presidente. Y preguntarle por otro lado del… Y se atiende, no es… se acata, pero no se cumple. Pues sí, porque las mamás estaban justo esperándolo cuando entró a la termoeléctrica, no sé si las pudo ver. Sí, ahí saliendo de la termoeléctrica, me los encontré. Y preguntarle por otro lado del tema de esta boda de la hija de Joaquín El Chapo Guzmán, si los servicios de inteligencia que ustedes tienen en el Gabinete de Seguridad sabían algo, porque se dice que incluso estuvo Ovidio Guzmán, si saben qué pasó en esta boda. No, no tengo información sobre eso. Y luego dos compañeras, mujeres. Buenos días, presidente. Hans Alhacer, ZMG Noticias. Quisiera preguntarle sobre el INE. Hace unos días le otorgué un amparo al secretario del INE para no bajarse el sueldo. La burocracia millonaria del INE, porque así finalmente está, sigue a contracorriente de toda esta austeridad. Además de que, bueno, aparte de preguntarle ese tema de que se sigue resistiendo y sigue habiendo un tema de oponerse a esta austeridad que se ha iniciado desde su gobierno, ¿qué opina de una posible reforma, una posible iniciativa de reforma al INE para poder ya no que se designen los consejeros por medio de cuotas partidistas, que así se ha hecho por siempre, sino que cambie el esquema y hasta la rotación del presidente del INE. Sé que es un tema que se tiene que tomar con pinzas porque es un órgano autónomo, sin embargo, me parece que esta reforma que se pueda estar promoviendo en el Congreso sí sería de importancia su opinión. Esa sería mi pregunta. Sí, lo que tiene que ver con los sueldos nosotros vamos a seguir insistiendo, destacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la Constitución, hasta que quede claro sin posibilidad de interpretación para que el Poder Judicial no pueda interpretar, sino que se ajuste al espíritu y a la letra de la Constitución. Tenemos tiempo todavía, no vamos nosotros a aceptar el que haya sueldos elevadísimos, que son un insulto en un país con 60 millones de pobres. Entonces, es ofensivo, eso no se va a permitir, o sea, eso todavía no se termina este asunto. Y trátese del INE o de cualquier otra institución del gobierno federal, hay ya una ley de austeridad de Estado que se tiene que hacer valer. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Lo mismo en el caso de la disminución del presupuesto a los partidos, nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra. Vamos nosotros a presentar una iniciativa, más vamos a esperar unos días más y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos. Tiene que haber austeridad en contra de los partidos. Ya se acaban los lujos, el derroche, los abusos, se acaba el régimen faraónico que existía. Por eso también se molestan de que se venda el avión presidencial, porque es una sacudida, es una zarandeada. Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante, por eso ya estamos resolviendo, ¿cómo lo vamos a rifar? Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada. No, porque si no va la rifa, ya estamos resolviendo. Y no sólo es eso, van a seguir entregándose al pueblo bienes de residencias, de vehículos que todavía hay de gran lujo para hacer realidad la austeridad republicana. Presidente, en esta iniciativa que usted menciona que en próximos días también estará incluida esta parte que comentaba respecto a una reforma en estos organismos electorales o solamente se enfocaría el tema de los partidos. No, porque no queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo, no. Queremos que el instituto sea independiente y que garantice la democracia, que ya no sea un instituto como como lo fue durante décadas, palero, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo. Entonces, eso se termina. Va a haber democracia, además ya es delito grave el fraude electoral. Entonces, no hace falta esa otra reforma, considero. Lo más importante es que todos estemos pendientes para que se respete el voto, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que no se compren los votos, que no voten los finados, como era antes, que haya transparencia, que haya democracia. Entonces, eso es lo que vamos a estar. Presidente, segunda pregunta respecto al medio ambiente. Desafortunadamente hace unos días, después de haber encontrado a uno de los activistas defensores de la monarca del santuario, volvieron a asesinar a otra persona que era un guía, es lo que tenemos el dato, y bueno, el tema sigue siendo contra la gente, los activistas que defienden bosques, santuarios, biosfera, por ejemplo, el tema de la caza furtiva. Su gobierno estaría implementando o reforzando las acciones que ahorita se tienen contra este tipo de actos. Digo, el programa Sembrando Vida, que es un programa que ya se ha mencionado de diversas maneras para poder extender no sólo el tema de la ocupación de mucha gente, sino para fortalecer y sembrar árboles madrables, pero ¿qué pasa también con la defensa ahorita ocurriendo este tipo de situaciones contra los activistas defensores del medio ambiente? Quisiera yo su opinión al respecto, o bien ¿qué planteamiento pudiera hacerse para reforzar la defensa de estos, válgase la redundancia, defensores de nuestro medio ambiente que nos están aviolando? Estamos protegiendo a todos. Gracias. Es muy lamentable que esto suceda, duele mucho lo que pasa por la violencia que se padece en el país. Estamos trabajando todos los días, estamos desplegando a la Guardia Nacional. Puedo decir que se tienen ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se están terminando los primeros cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en febrero este mes, voy a inaugurar los primeros cinco cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en Guanajuato, voy a estar en Jalisco y creo que en Michoacán. Para eso le estamos dando prioridad a estos estados donde tenemos más problemas de violencia ahora en estos tres estados, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y ahí estamos trabajando, protegiendo a todos los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos, a los ambientalistas, a todos. Es nuestro deber protegerlos y apoyarlos. Compañera. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Hace unos días dio a luz una señora indígena en la sala de urgencias de un hospital regional de Los Reyes, Michoacán. Y bueno, al verla la gente, los médicos no hicieron nada. Mi pregunta es si Michoacán no está adherido al Insabi, ¿en dónde se va a ver todo este tipo de denuncias? ¿O la gente qué va a hacer en estos estados que no están en el Insabi? Esa es mi primera pregunta. Bueno, en el caso de Michoacán, y esto es muy importante también que se aclare, el sistema de IMSS-Bienestar se conservó. Así como se transfirieron los servicios de salud a los estados, afortunadamente se mantuvo el programa IMSS-Bienestar federalizado. Es un programa que se creó hace 40 años, 1979, 80, 79, empezó como INSS-COPLAMAR. Yo lo conozco porque en ese entonces era yo delegado del COPLAMAR en Tabasco y director del INI, y se hicieron unidades médicas, se hicieron los hospitales en las zonas más pobres de México. Entonces, ese programa se fue transformando, se mantuvo dando el servicio y sólo cambió de nombre. Después de IMSS-COPLAMAR fue IMSS-SOLIDARIDAD, IMSS-PROSPERA, PROGRESA, IMSS-OPORTUNIDADES, IMSS-PROSPERA y ahora IMSS-Bienestar. Pero se mantuvo, es un buen programa, tiene unidades médicas rurales que atienden lo que es el primer nivel de atención y los hospitales rurales, que son 80, que son los que visitamos. Tenemos este servicio en 19 estados, porque, por ejemplo, en Tabasco, ahí se tenía y se quitó, lo pasaron al sistema de salud y luego el sistema de salud, como ya lo dijimos, se transfirió a los estados, se trasladó la responsabilidad a los gobiernos estatales. Entonces, queda este programa INSS-Bienestar en 19 estados y uno de esos estados es Michoacán, por lo que planteas. Entonces, ahí con unidades médicas y con el sistema de hospitales rurales se va a garantizar la atención a la población pobre y se les va a atender de manera gratuita. Entonces, sí tenemos en el caso de Michoacán posibilidades de aplicar el programa, que además en esos estados se va a ir ampliando el IMSS-Bienestar. Es decir, no sólo se está contemplando el que no faltan los médicos especialistas en los hospitales rurales, sino también que se amplíen los hospitales rurales, que hay albergues en los hospitales. Además, también se está contemplando el que se construyan algunos hospitales para el IMSS-Bienestar o en los casos en donde haya construcciones no terminadas que ya la operación de ese hospital quede a cargo del IMSS-Bienestar. Eso es lo que estamos viendo. Gracias, señor presidente. Y bueno, dejo esta denuncia del Hospital Regional de Michoacán de que dio a luz esta señora indígena. Y por otro lado, tengo una denuncia del IMSS-Orizaba, donde es el único hospital que hay de especialidades ahí donde están denunciando una señora que es su hijo de cinco años, ha ido cuatro veces, le han diagnosticado que está mal o de faringitis, garganta y muchas cosas. Y en la cuarta vez le hicieron apenas estudios médicos y le dijeron que tenía el apéndice y que se le estaba reventando. Lo metieron a operar y al final no era el apéndice, lo cerraron y lo volvieron a sacar y no han dado con el tipo de enfermedad que tiene. La señora está desesperada, habló con el director de la clínica, la trataron muy mal. Ella ha comprado todos los medicamentos, hasta cobijas ha llevado porque no tienen ni cómo cubrir a los niños o a la gente que está enferma y dice que hay muy mal servicio en el IMSS-Orizaba. Esa es mi denuncia. Bueno, pues ahora el director te atiende en cuanto a la demanda, así a los datos. Tengo los datos. Muchas gracias. Gracias. Mujer. Las dos compañeras. Gracias, presidente. Buenos días. Yo le quiero preguntar primero sobre los cinco estados que no tienen ni IMSS-Bienestar y tampoco se adhirieron al IMSS-ABI, ¿ahí qué va a suceder?, y también sobre el Fondo de Bienestar. Anteriormente con el Seguro Popular el fondo de gastos catastróficos recibía, entiendo que un ocho por ciento del presupuesto del Seguro Popular para ir alimentándose año con año y así poder cubrir las enfermedades catastróficas. El Fondo de Bienestar, ¿cómo se va a alimentar año con año?, ¿con qué recursos o de qué forma? Y si nos puede hablar, ¿qué prevé con esta reunión con gobernadores panistas? Gracias. Bueno, si no se adhieren van a seguir recibiendo sus recursos y ellos se van a hacer cargo de la atención médica y los medicamentos, pero van a recibir lo que por ley les corresponde, no se les va a quitar presupuesto, o sea, se les va a entregar sus recursos porque es voluntario, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y acerca del fondo, el gobierno va a asumir el que no falte el presupuesto, se va a disponer de 40 mil millones para que se tenga más presupuesto y podamos cumplir con el programa que tenemos, que tenemos, pero nunca va a faltar dinero, es decir, ya esos 40 mil significa aumentar el presupuesto en ese monto y de ahí hacia arriba el año que viene y el 22 y siempre va va a aumentar, ya no va a ser necesario tener ningún fondo, porque el Estado se hace cargo de garantizar la atención médica y los medicamentos a todos. Y no sólo el llamado cuadro básico, eso también se borra, todos los medicamentos. Es una transformación, queremos que el servicio médico sea como el de Canadá, como el de Dinamarca, lo mejor y tenemos los recursos y tenemos la voluntad para hacerlo. Además, como no hay corrupción, nos va a alcanzar. Es que hay presupuesto. El problema de México México no era la falta de presupuesto, el problema de México es la corrupción, alcanza el presupuesto si se administra bien, no alcanza si una pastilla o una caja de pastillas para la diabetes se compra en cinco, diez, quince veces más de lo que cuesta. Esa era mucha la robadera, por eso no se adaptan, están aturdidos, pero se acaba la corrupción. Ahora que se tomó la decisión de comprar los medicamentos afuera hubo hasta protestas de la cúpula, porque tenían estos negocios. Imagínense, por un lado, hablando de la libertad de comercio, de libre comercio, y por el otro lado, afianzando monopolios. ¿En qué quedamos? ¿Qué no? ¿Tiene que haber libre competencia competencia y libertad de comercio o es libertad de comercio, libre competencia en los bueyes del compadre? Cuando se trata de corrupción, de lucrar, ahí el Estado me protege para que yo actúe como monopolio. Entonces, eso es lo que se terminó y es voluntario, vuelvo a comentarte, no tenemos ningún problema con ningún gobernador, nada más es informar en dónde se logró el acuerdo, en dónde no, y transferir los fondos para que ellos actúen y resuelvan. ¿De la reunión? Sí, vamos a tener esa reunión, porque me estoy reuniendo con los gobernadores, ya lo hice con los gobernadores del PRI, ahora con los del PAN, voy a tener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios. No me acuerdo ahora, pero yo creo que sí, no sé si esta semana o la próxima, de todos los partidos. Bueno, los que acepten la invitación también, porque también es voluntario. Presidente, sobre el apoyo presidencial, los migrantes están interesados en participar en él. A ver, él y luego tú. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Buenos días, funcionarios. Presidente, en Estados Unidos viven cerca de 35 millones de mexicanos, que unos se fueron y otros nacieron allá. Nos enviaron el año pasado 37 mil millones de dólares en remesas. Con el anuncio de que usted ha hecho sobre la posible rifa del avión presidencial, ellos me han dicho, algunos líderes de diferentes estados, que cerca de 10 millones o 20 millones de mexicanos estarían dispuestos a comprar un pedazo para la rifa, que a ellos les significaría dos horas de trabajo. ¿Cómo organizaría ese proceso si es que se rifa y cuál es el anuncio que les daría a los migrantes? Y le tengo otra pregunta, por favor. Bueno, estamos viendo, si se acuerdan, aquí hablamos de que una de las preocupaciones, yo creo que en mi caso la principal es el comportamiento de la persona que se saque un avión. No tengo propósitos paternalistas, pero no me gustaría que alguien que de repente reciba tanto dinero destruya su vida o destruya la vida de sus familias, de su familia, y tengamos que cargar con eso, porque el dinero es la mamá y el papá del diablo, es como el poder, son primos hermanos, el dinero y el poder. Entonces, aplica igual lo que se sabe de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El dinero lo mismo, quieres conocer a una persona, dale dinero, dale poder, cuando no hay valores, cuando no hay principios. Entonces, estamos buscando la manera de que no suceda esto, que tenemos que cuidarlo como sociedad. Y, por eso, se están analizando varias posibilidades. Una, la creación de un fideicomiso para que el que se saque la lotería, el avión, pueda tener el dinero en un determinado tiempo, o sea, que esté en el fideicomiso, que se le esté entregando intereses, si estamos hablando de dos mil millones es suficiente, bastante, y que 10, 15, 20 años ya disponga. Lo mismo en el caso de que lo quiera vender, que se mida o se decida un monto a partir de avalúo para que no haya un remate, o sea, que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande. Establecer todo eso para los que piensan en dónde los van a estacionar no es problema. Existe Santa Lucía, existe el actual aeropuerto, existe el aeropuerto de Toluca, existe la base aérea de Zapopan, en fin, eso está garantizado. Y está garantizado el mantenimiento también que va a salir de la misma rifa por un año, mantenimiento, sin ningún problema, que sería cargo de hacerlo la Fuerza Aérea, mientras se vende o demás. También lo otro es que no sea un solo premio o no sea una persona que saque tanto dinero, sino que sean 100, si son dos mil millones, que son 20 millones cada uno y son 100, ya se distribuye, o mil de dos millones. ¿Y los migrantes podrán comprar? Claro, lo que vamos a garantizar es que tenga un año de mantenimiento sin problema el avión, la estancia, en tanto se vende. Voy a tener una reunión con empresarios, no, la semana próxima los voy a invitar a que se se les va a hacer ya el planteamiento definitivo, en el caso de que sea la rifa, para que nos ayuden a colocar cuatro millones de cachitos. ¿Y estaría acá para hacer listos? No, 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 eso eran prácticas, no, es todo voluntario, todo voluntario, nada de que aquí te dejo esto y me tienes que… o te voy a descontar de tu sueldo, no, eso se acabó, no, no, no. Es voluntario, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico, nos van a ayudar a resolver el problema de qué hacer con el avión y van a ayudar para que no falten equipos médicos en los hospitales. Entonces, estamos pensando en cuatro millones que son a 500 pesos, dos mil millones. Ellos nos ayudarían a colocarlos ya sea en centros comerciales, como promoción a sus trabajadores, ellos verían qué hacen, y dos millones a la lotería con los billeteros. Ya me mandaron una carta, son con sus familiares como siete mil que quieren ayudarse y ayudar, y lo estoy viendo también, porque ellos ganarían un porcentaje por la venta. Entonces, se obtendrían alrededor de tres mil millones, el avión está evaluado en dos millones cuatrocientos, dos millones 500. Entonces, hay un margen para el mantenimiento de un año, para pagar las comisiones. Entonces, ya está resuelta Hacienda, de los aprovechamientos que obtiene, le paga a Banobra. Además, les quiero adelantar algo, les quiero adelantar algo. En el combate a la corrupción se está recuperando dinero, lo que nunca se había hecho. Y no es poco, ya vamos a informar. Nada más estoy… Claro, la recuperación la está haciendo la fiscalía, pero hay voluntad de parte de la fiscalía de entregar esos fondos recuperados al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, vamos a tener fondos suficientes. Yo siempre he sostenido que la corrupción no sólo hay que acabarla por razones de índole moral, sino porque de esa manera se tienen recursos para financiar el desarrollo del país. A ver, ¿pero qué decías? Si una solicitante compra 100, 200, no sé cuántos billetes pudiera comprarle, ¿cómo se transparentaría esa operación? No, son billetes de la lotería, no podríamos tener control, o sea, es como cuando yo me tomo una foto con alguien, ni modo que le pida yo, a ver, identifíquese su carta de no antecedentes penales. Yo me tomo la foto, inteligencia podría estar detrás de eso. No, es que son dos millones, nada más los de la lotería. Obviamente, no saben una boda, ¿no se dan cuenta de que uno es narcotráfico? Sí. Obviamente. Presidente, la segunda pregunta, perdón. Ya Zoé Robledón nos definió el tema de lo de las pensiones. Sin embargo, para México sí va a ser un grave problema el tema de las pensiones, porque diario se jubilan miles de ciudadanos mexicanos. Yo tengo referencias donde exfuncionarios se han jubilado con pensiones de 150, 200, 300 mil pesos, y también de personas, también de la burocracia y otros que se pensionan con doble pensión. Es decir, que trabajaban en la mañana de ocho a la mañana o siete de la mañana hasta las tres, cuatro y empezaban otra vez a las cuatro, ocho de la noche. Esas son fugas, presidente, y yo no sé si su gobierno analizaría la posibilidad de revisar esas pensiones, que en muchas ocasiones el IMSS, el Issste, los líderes de los sindicatos, otorgaron pensiones muy tempranas, incluso en una edad no reglamentaria, donde se les daba el moche a los líderes del sindicato y se les daba una pensión y que hoy gozan de unas pensiones altas y que eso se está fugando obviamente para el sector salud. En general, lo que más nos preocupa es el poder garantizar una pensión justa a jubilados. Con el sistema de las Afores que se implementó en el periodo neoliberal se corre el riesgo de la población, hay información suficiente de que no van a recibir los trabajadores lo que ahorraron, lo que se les descontó. Eso va a empezar a hacer crisis. Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones invqueros y a la Argentina. Por eso, pues, esto se decía que el IMSS se ha obligado a ir a desesperar el real y se nuestra causa y es de que a partir de nosotros se asesinara por la participación. Entonces, lo que se esta participando en los trabajadores pero se ha obligado a ir a surgir a reducir la crisis para la situación, para llegar a la situación. Pero no, 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 pero no, 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 si no, 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 el sector obrero y ya vamos a empezar a analizar una propuesta que incluso la está elaborando el sector empresarial para resolver este problema de mediano y de largo plazo, que es algo grave si no se atiende, entonces ya hicimos el compromiso de que vamos nosotros a buscar resolver esto, está trabajando la Secretaría de Hacienda. Acerca de lo que tú mencionas de las pensiones irregulares o que fueron producto del influyentismo, pues eso si no corresponde a lo que sucedió y fue un fraude, eso se puede revisar en cualquier momento. Pero seguramente el IMSS y el ICE lo tienen registrado, porque no es posible que tengan pensiones de 200, 300 mil pesos acorde al sueldo que ganaban y sobre todo también hay incluso camilleros del IMSS que se jubilaran a muy temprana edad y reciben una pensión que no hace referencia a lo que percibían como un sueldo de base. Se tiene que revisar, pero el propósito es no afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos, es procurar que hacia adelante mejoremos el sistema y que ya no haya corrupción. Eso fue lo que nosotros ofrecimos. Si podemos corregir, si no ha prescrito la acción, si podemos revisar, adelante, si tenemos elementos. No hay protección para nadie, no hay impunidad para nadie, pero lo que estamos pensando es cómo evitar que estallen estos conflictos, hacernos cargo nosotros. Gracias, presidente. Gracias. Yo le quiero preguntar sobre el tema de salud, específicamente con los Institutos Nacionales de Salud. ¿Cómo va la revisión de los convenios que tienen con las empresas, los contratos de subrogación de servicios? ¿Qué pasará con estos? Porque más bien en el presupuesto que usted está previendo no está todavía incluido lo que todavía hoy gastan los pacientes para la adquisición de medicinas, para la renta de equipos de cirugía que se da en los institutos y hospitales de alta especialidad. Y quisiera yo preguntarle también sobre IMSS-Bienestar. Hablaron aquí de un listado de obras que se van a hacer, ¿cuál es el monto de la inversión que se tiene previsto y en cuánto tiempo estaría esto concluido, la lista que aquí nos presentan? Y un mensaje, yo quisiera de usted un mensaje claro para las personas que viven en las entidades donde los estados no se adhirieron al INSABI y tampoco hay IMSS-Bienestar. ¿Cuál es la garantía que usted les puede ofrecer a ellos o cómo pudieran sentirse respaldados por el gobierno federal, sobre todo los sectores más desprotegidos de la población? Empiezo por eso, decirles a los que viven en estados en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la federación se compromete a transferir los fondos que por ley le corresponden a cada entidad federativa, los fondos de salud, que nunca serán menores a los que venían recibiendo, ese es mi compromiso. Pero hasta hoy en ningún lugar del país se ha garantizado la gratuidad con los recursos disponibles, con lo que han tenido las entidades. Entonces, hay un riesgo, creo yo, de que haya los sectores más desprotegidos, como siempre, que se han quedado hasta el final, que sigan sin tener acceso a la gratuidad sin el apoyo del gobierno federal. Sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden, claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando contrato caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar. Pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar para que se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua? ¿Cómo iba a alcanzar el presupuesto si inauguraron un hospital y era nada más la fachada como escenografía? Entonces, pues así no alcanza, y así muchas cosas. Si ellos procuran que no haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos, son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza. ¿Qué otra cosa? Los institutos, los contratos con las empresas y la inversión de IMSS-Bienes. La idea es la siguiente porque son en realidad dos preguntas en una. Una es la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales tiene contratos, en la mayoría de los casos por más de un año, con empresas que o atienden la farmacia, es decir, administran una farmacia dentro del hospital o la central de mezclas, que es un servicio muy específico para que en las soluciones intravenosas, en lo que común se le dice el suero, se pongan las medicinas que se tienen que poner combinadas. Son dos servicios separados. En varios casos es la misma empresa la que abastece y los contratos son de más de un año. En algunos de estos contratos hay cláusulas que impiden suspender el contrato, aun cuando pudiera ser que el contrato no sea conveniente para la entidad pública, para el hospital público. Entonces, lo estamos analizando con cuidado para garantizar que continúen las operaciones, el abastecimiento de medicamentos, que se realicen las mezclas. Pero, en paralelo, estamos desarrollando capacidades, por ejemplo, con el tema de las centrales de mezclas, para que desde el sector público, desde el gobierno podamos tener esa capacidad y cuando estemos listos ya no dependamos de estas empresas privadas. Ahora quiero precisar aquí una cosa. No somos enemigos de lo privado, o sea, parte de la sociedad de la sociedad incluye empresas privadas, incluye un sector empresarial que ayuda a generar riqueza, ayuda a que funcione la economía nacional, que quede muy claro. De lo que sí somos completamente intolerantes es de prácticas adversas de parte de empresarios que quieren abusar del marco de la ley o que tienen costumbres muy posiblemente ancladas en prácticas que existían en administraciones pasadas y piensan que somos iguales y que vamos a seguir con esas prácticas. No, aquí es totalmente diferente. Entonces, que quede muy claro. Ahora, la segunda pregunta es muy importante y es de los gastos que se hacen para atender a las personas. Hay un gasto que se hace por la operación de los hospitales, desde luego los salarios del personal, la luz, la renta, el agua, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera. Hay gastos que se hacen en los insumos que se compran en los hospitales y se usan en los hospitales, pero hay un gasto muy particular de algunos insumos, por ejemplo, para cirugías. Un ejemplo muy clásico son las cirugías ortopédicas, la prótesis de cadera, los clavos intramedulares, los distintos materiales, técnicas se llaman de osteosíntesis, que ayudan a curar una fractura, o los marcapasos cardíacos, o una serie de dispositivos de alta tecnología que son considerablemente caros. Estamos haciendo un análisis también muy juicioso sobre cómo podemos disminuir los costos de estos insumos y con los modelos de compra consolidada que ya probamos son extraordinariamente exitosos para los medicamentos, consideramos que vamos a poder lograr los mismos propósitos que logramos con la compra consolidada de los medicamentos. Número uno, tener los mejores productos. Número dos, beneficiar a la mayoría de las personas. Y número tres, disminuir los costos porque agregamos la demanda. Si logramos esto, este es el modelo de triple optimización que usamos ya desde 2019 para la compra de medicamentos, consideramos que es muy probable, dado lo que ya hemos documentado de sobreprecios de estos insumos que vamos a lograr ahorros y vamos a tener la capacidad de pago. Entonces, lo vamos a ir anunciando conforme logremos ya concretarlo para cada tipo de insumo. ¿Y lo que pagan los pacientes por la renta de equipos, la compra de medicamentos? Es eso, es eso. Hoy, y les pongo un ejemplo, salió en las noticias al inicio del año, podemos tener un hospital general, por ejemplo, el Hospital General de México y resulta que una persona tiene que hacer, se le tiene que hacer un procedimiento de urgencia porque está teniendo un infarto cardíaco y se le pone un dispositivo que se llaman stents, son unas piecitas que se ponen dentro de una arteria y que son sumamente caras, estamos hablando de 18 mil, 20 mil pesos por una pequeña piecita. Obviamente el costo tiene que ver en principio con todo el desarrollo tecnológico y de investigación que llevó a causar a que se tuviera ese tipo de pieza. Pero hay un costo que está sobregirado que tiene que ver con la especulación comercial. Una persona que está sufriendo una situación de urgencia y se juega la vida o la muerte tiene en principio la disposición de buscar dinero de donde sea o endeudarse y pagar algo que es muy caro. Y esto ha llevado por años, por décadas a una relación sumamente desventajosa para las personas, porque entonces existen proveedores que abusan de esa manera y ponen los sobreprecios que quieran. Eso desde hace muchísimos años, décadas ocurre y no está regulado, pero tampoco hay una entidad pública, por ejemplo el gobierno federal, que en años… o sea, administraciones pasadas se haya ocupado de amortiguar esos costos, esa especulación, haciendo una compra centralizada. Insisto, con el modelo de compra centralizada y la triple optimización que ya probamos es exitosa, lo hicimos ya con medicamentos muy caros como los antivirales del VIH, como los esquemas de hepatitis C. Entonces, seguramente aquí vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder tener reducciones de precios y mejorías de la calidad y vamos a lograr que el gobierno absorba el costo y no lo tengan que pagar las personas. La inversión de IMSS-Bienestar, por último, por favor. La inversión que se va a hacer en IMSS-Bienestar y el tiempo para terminar todas las obras que aquí enlistan. Sí, muchas gracias. Como ustedes lo saben, el programa IMSS-Bienestar opera con presupuesto del presupuesto de ingresos y de los trabajadores. La Cámara de Diputados aprobó un monto de 13 mil millones de pesos para la operación total del programa, para toda la operación. Aquí es importante decir algo, porque creo que también ilustra mucho qué pasa con los estados donde no hay IMSS-Bienestar o donde sí hay, pero no están haciendo los convenios. La prima, más o menos por persona bienestaraviente, para llamarla de alguna manera, que atiende en primer y segundo nivel el IMSS, es más o menos como de 950 pesos. En el Seguro Popular esa prima era de un poquito más de tres mil pesos por persona. La diferencia es que en el IMSS-Bienestar en la atención en primer y segundo nivel son cerca de 450 padecimientos, ¿cuáles ya no entran?, los de tercer nivel, que implican especialidades, algunas especialidades y subespecialidades. Aquí uno de los elementos más importantes del crecimiento del programa tiene que ver con crecer más en más especialidades. Hoy tenemos cuatro, las troncales, la ginecobstetricia, pediatría, el tema de medicina interna y cirugía, además de obviamente anestesiólogos y demás, que son importantes para el segundo nivel. Estamos creciendo y la intención es que crezca para todo el programa en oftalmología, en el tema de otorrino, laryngología y uno muy importante, que es trauma, traumatología, por accidentes y demás. Incluso estamos viendo cómo hacer para que algunos de los hospitales, por ejemplo el de Tlaxiaco, que ya existe pero se va a mudar, tengan cardiólogo. Y en la medida de las posibilidades poder ofrecer también esta especialidad en todos los lugares. Ahora, recientemente justo se aprobó, se hizo el reporte financiero del año pasado y el de este año en el Consejo Técnico del Seguro Social. De cualquier manera, aunque no sea un tema del régimen ordinario, se informa y se aprueba ahí. Por la vía, tanto del capítulo del ramo 19 como en la U013 ahora del Instituto de Salud para el Bienestar, el programa estimado de inversión física para este año es de cerca de mil millones 199 mil, es decir, casi mil 200 millones de pesos en inversión física. Ahora hay que decir que la inversión física no es solamente, por ejemplo, el crecimiento de los 10 hospitales rurales que no tienen albergue o de algunas sustituciones muy específicas, como las de Coahuila, de San Buenaventura o Matamoros allá en Coahuila o San Quintín, que incluso esas obras empezaron con el presupuesto del año pasado, sino también de equipo en algunos casos y sobre todo la parte del personal. Hay incluso equipo menor desde básculas y demás que llevan 40 años y que no se había invertido nada. Y creo que ahí una de las cosas que vale la pena revisar es cómo en estados donde no había IMSS-Bienestar, cómo ha tenido impacto algunos indicadores, como se preguntaba aquí, sobre mortandad infantil versus los estados donde se haya IMSS-Bienestar, o incluso la comparación entre el Seguro Popular y el régimen ordinario del Seguro Social, porque creo que ahí hay una demostración muy clara del fracaso de este modelo curativo que fue el Seguro Popular. Bueno, ya mañana una buena, cuando menos para el día de hoy y en estos días no ha habido todo el coronavirus, es buena y estamos preparados, no vamos a hacer lo que se hizo en una ocasión, ya ahí se los dejo de tarea. Investíguenlo, bueno, se está actuando de manera profesional. Nos vemos mañana. Mañana.